¡Hola! ¿Cómo están mis astronautas? El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo como hacer un Looking Locks 2.0 Así es, ya había hecho unos Looking Locks que yo les llamé los Looking Locks 1.0 en mi canal pero este tutorial para hacer uno era todo un lío tenías que hacer un mecanismo súper grande y un montón de cosas para poder hacer los Looking Locks y a veces ya ni convenía hacer Looking Locks ya que tenías que hacer un montón para poder disfrutarlos pero el día de hoy yo te traigo como hacer los Looking Locks 2.0 que son 100 veces más fácil que los otros para que así te diviertas con tus amigos, con tu familia y poner un montón de Looking Locks Y bueno, para construirlo vamos a necesitar los siguientes materiales bueno, de lo más importante que será una esponja, marco para ítems, una trapella de hierro placa de presión de madera, cualquier bloque un dispensador y un soltador y ahorita les diré por qué un dispensador es si ustedes que le quieren colocar dinamita o un zombie o cualquier cosa que sea algo vivo o algo que se tiene que activar pero si ustedes quieren soltar, no sé, una espada quieren soltar diamantes, quieren soltar hierro quieren soltar cualquier cosa que no sea un mob y que no sea dinamita tiene que colocarle un soltador y bueno, para construirlo vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un mollo aquí uno, dos, tres y vamos a sacar esto de por acá que esto no lo mencioné porque no es muy importante pero si ustedes lo quieren meter ustedes ponganlo esto lo que va a hacer es que al momento de que cuando el Looking Lock se rompa va a ser que va a tirar un sonido súper épico con esto no súper épico, sino casi tú de que está avisando que el Looking Lock ya salió y bueno, ahora, ya que hayamos hecho eso vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro ahora, lo que tienen que hacer es colocar un soltador yo no voy a colocar monstruos ni nada simplemente voy a colocar cosas buenas, por ejemplo una espada de diamante voy a colocarle las torchitas así voy a colocarle bloques acá y cosillas que ustedes le quieran meter a la persona no sé, pues, un arco bueno, ya sé que no, ahí está bueno, ya que hayan puesto todas las cosas que van a necesitar para esto van a tener que colocarle un bloque y como pueden ver se van a activar los dispensadores y también se va a activar el bloque musical ahora colocamos una placa de presión y colocamos una esponja ya que tengamos, es súper fácil, ni siquiera pusimos redstone ahora, ya que lo tengamos así vamos a colocarle marco paraís para que se vea el looky block súper realista y se vea mejor que antes y ahora le colocan una trampilla de hierro y le dan uno, dos y ya queda uno, dos y ya queda pero lo pueden dejar de lado pero parece más un signo de interrogación cuando está hacia arriba así que así se ve más realista ahí está y falta uno justo por aquí ahí está ahora, van a ver cómo funciona caminando por aquí caminando por acá ¿qué es eso? ¿qué es eso? es una oveja qué épico es una oveja pero ¿pero qué es eso? esto es un looky block yo lo reconozco lo he visto en los videos de minecraft es un looky block es un looky block pero pero no tengo bots no puede ser esto es increíble cualquiera que lo ha hecho es un crack pero bueno vamos vamos a romperlo pero ¿qué puede tocar? tal vez si sea un diamante o tal vez si sea una espada tal vez puede ser un ojo de hendel o un creeper no, 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 no un creeper no puede ser sí sí es un looky block el looky block es bloque de la suerte no le pueden matar el looky block ya que son buenos o ¿o alguien ha visto un looky block que haya hecho algo malo? no sé pero bueno ahora sí vamos a romperlo a ver vamos allá ajá me pico de mi aparte que me va a tocar a ver vamos a ver no y bueno mis astrodotas eso ha sido todo por hoy recuerda que si te gustó puedes regalarme el botón de like y de suscripción para más videos y esto es de verdad se los prometo que el sábado les traigo un nuevo video si llegamos al original así que todos dejen su like para que traiga el video lo más antes posible que sería el sábado así que bueno de hecho todo terminemos con el video los quiero y chao chau 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 ¡Suscríbete!